... Domingo de Corpus en Castilla y León, decenas de procesiones han rendido tributo a la Eucaristía. Los niños que han hecho la comunión este año vuelven a ser protagonistas. Tradiciones que en algunas localidades se remontan siglos atrás. Personajes diabólicos se han paseado por nuestras calles. Pero la jornada también nos deja imágenes únicas como la de esta misa multitudinaria en Valladolid. En pleno centro de la ciudad miles de personas han colaborado para poner el colofón al Congreso Eucarístico Diocesano. Después, la tradicional procesión que ha cambiado de hora y de escenario. Buenas tardes. Casi 200 barrios de nuestras principales ciudades necesitan un lavado de cara. Es el principal titular que nos deja un estudio realizado por la Consejería de Fomento y al que ha tenido acceso la agencia ICAL. 200 zonas de Castilla y León que están pendientes de una rehabilitación. La regeneración abarca diferentes campos. Hablamos de zonas donde las casas ya tienen más de medio siglo de antigüedad y donde los vecinos se han convertido en una población demasiado envejecida. A todo ello hay que añadir una tasa elevada de paro. La Junta ya tiene el estudio finalizado y con él en la mano puede ponerse a trabajar. Siguen de pre-campaña y eso se nota en sus discursos. Los principales líderes políticos continúan viajando por España para convencer con su mensaje. En los mítines, ataques al adversario como suele ser habitual y un compromiso común en el horizonte más cercano. Todos los políticos aseguran que por ellos no va a haber una tercera cita con las urnas. Que no nos lleven a los penaltis. Que no valga de nada esta prórroga. Es algo que los españoles no queremos. Gran coalición. La de Rajoy y la de Iglesias contra el cambio. Los escaños que consiga Ciudadanos van a servir para cambiar las cosas. Pero van a seguir para cambiarlas dándose la mano con aquellos que piensan distinto. 15.000 inmigrantes han sido rescatados por la Guardia Costera de Italia tan solo en la última semana. Las autoridades han recuperado 60 cadáveres y una vez más había niños entre las víctimas. El drama de la migración y los refugiados continúa cada vez más silenciado pero con todo el horror imaginable. Acaba la semana de teatro de calle en Valladolid y lo hace con la entrega de premios de esta edición. El mejor espectáculo ha sido este. Es de la compañía danesa Sisters y combina ironía, ritmo y riesgo. La entrega de premios ha servido también para hacer balance de una edición en la que lo peor ha sido el tiempo de este fin de semana. El Ayuntamiento quiere potenciar el festival en años posteriores. Mañana las lluvias se localizan en la zona norte y este de la comunidad. Aunque las nubes seguirán en nuestros cielos, la posibilidad de precipitaciones es mucho menor. El ambiente se va estabilizando, aunque las temperaturas mínimas continúan bajando. Algo más de frío por la mañana y sin muchos cambios a mediodía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!